En Ecomedios, ahora una entrevista. En Voto 2023, nos atiende... Leopoldo, ¿qué opinión tiene sobre la figura emergente de Javier Milei y el resultado en las PASO? Bueno, yo creo que es consecuencia de una crisis muy profunda que viene arrastrando la Argentina en los últimos años, fundamentalmente a partir de la decisión del gobierno de Macri de abrir lo que se denomina el mercado de capitales, levantar las restricciones y volver a crear las condiciones para que se pusiera en marcha en la Argentina lo que una vez más se denominó la bicicleta financiera, que terminó con el reperfidamiento, que en realidad era un default encubierto en el 2018, y el consiguiente llamado al FMI. Eso ha creado condiciones de mucha inestabilidad en la economía argentina, que han favorecido, entre otras cosas, este fenomenal proceso inflacionario. Esa insatisfacción de la sociedad, en alguna medida, se expresa a través del voto que respalda a Milei. De todas formas, yo creo que también la sociedad va adictando que las propuestas de Milei están totalmente fuera de la realidad, que son engañosas, y que además provocarían un escenario para tratar de imponerlas de violencia institucional que nos retorcería al pasado. Por eso hay que seguir también muy de cerca las propuestas y las actividades que lleva adelante su candidata vicepresidenta. Porque ahí también emerge la idea de imponer esas propuestas a través del ejercicio de la violencia institucional. Bien. Se refiere al negacionismo, al acto realizado hace unos días en la legislatura porteña, ¿verdad? Sí, pero yo voy más allá del tema del negacionismo, que por supuesto lo rechazo absolutamente. Creo que Villaruel, a quien Milei en su momento dijo le iba a encargar el manejo de las áreas de defensa, de seguridad y de inteligencia, lo que pretende es preparar el terreno para la modificación de esas dos leyes, la defensa nacional y seguridad interior, que fueron las vigas en las que se obtuvo el pacto democrático desde el 83 en adelante. Bien. Porque se votaron por unanimidad dos gobiernos distintos, una en el gobierno de Alfonsín, la de defensa y otra en el gobierno de Menem, la de seguridad interior, precisamente para poner límites a las fuerzas armadas y a las fuerzas de seguridad para que nunca más invadieran la vida institucional, la vida privada o los compromisos que los ciudadanos pudieran asumir en materia política, religiosa, sindical, en la vida docente, estudiantil. Bien. Y bueno, ahora se quiere destruir esas vigas para incorporarle una participación a las fuerzas armadas en la vida institucional a través del pretexto de lo que denominan las nuevas amenazas. Yo creo que esto se hace para acompañar ese proceso que Milei pretende llevar adelante de dolarización de la economía, donde quieren ponerle bandera de Estados Unidos a la ruina del Banco Central, un dólar en el bolsillo que por supuesto va a empobrecer a los argentinos porque hoy equivaldría a 24 dólares el salario mínimo de los trabajadores, y además abrir las puertas para que los fondos de inversión puedan llevarse por monedas o con condicionamientos los recursos naturales, el litio, el gas, el petróleo, como lo hicieron en la crisis del 89, donde canjearon las empresas del sector público por papel picado, como eran los bonos de la deuda, los bonos Greiris de la deuda externa de aquel momento. Bien. Diputado, en el mismo sentido, ¿le preocupan las declaraciones de Diana Mondino, primera candidata a diputada nacional, sobre respetar el derecho de los isleños en las Islas Malvinas? Me preocupan, pero no me sorprenden. Bien. Porque reitero, yo creo que lo que pretende Miley es transformar a la Argentina en una colonia, y además él ha dicho con todas las letras que solamente va a seguir la política exterior de Estados Unidos y de Israel, cuando salió a repudiar la incorporación de la Argentina, por ejemplo al BRICS, diciendo que no se iba a negociar con el comunismo, incluyendo de manera disparatada en ese supuesto mundo del comunismo a Brasil. Así que a mí no me sorprende. Todos sabemos que hoy el tema de las Islas Malvinas en realidad ha trascendido ya la disputa por la soberanía, porque también se trata de que la OTAN pretende mantener una base en el Atlántico Sur. Y me parece que las declaraciones de Mondino están alineadas con esas pretensiones del Comando Sur de los Estados Unidos. Bien. Estamos hablando con Leopoldo Moró, diputado nacional por el Frente de Todos, por Unión por la Patria. Leopoldo, preguntarle, según su mirada, ¿qué posibilidades cree que tiene Unión por la Patria de ganar las elecciones presidenciales generales ahora en octubre? ¿O qué mirada tiene usted al respecto? Yo creo que las posibilidades han ido a un aumento a medida que la sociedad va advirtiendo que en realidad tiene que optar por dos caminos, no por tres. Uno es el que proponen Millet y Burlitz, que reitero, es el camino de resolver la crisis que existe, que está presente, que incluso puede agravarse, a través de la violencia. Y el otro camino es el que propone Massa, que es resolver la crisis a través de un gobierno de unidad nacional, del consenso y de la reconstrucción de un pacto democrático que asegure la convivencia y la paz social en la Argentina. Bien. El Ministro de Economía ha anunciado hace algunos días medidas sobre el ingreso de los trabajadores registrados, empleadas domésticas, monotributistas y jubilados, y ahora es inminente el anuncio de impuesto a las ganancias. ¿Qué expectativas sobre el anuncio y si cree que de alguna manera con este tipo de medidas se vuelve a enamorar de ese electorado? Yo no sé si se vuelve o no a enamorar del electorado. Lo que sí tengo en claro es que es un esfuerzo destinado a compensar el sacrificio que la sociedad argentina tuvo que atravesar por el acuerdo que hizo Macri con el Fondo Monetario Internacional y los condicionamientos que el fondo nos pretende imponer. Y frente a eso el Ministro de Economía está luchando a brazo partido todos los días. El fondo quería una devaluación del 100%, imagínese si una devaluación del 20% produjo el impacto inflacionario que produjo lo que hubiera ocurrido con una devaluación del 100%. Y bueno, yo creo que todas estas medidas tienden a paliar esa situación para que los trabajadores, para que los monotributistas, para que los comerciantes, para los pequeños y medianos empresarios puedan afrontar esta etapa en mejores condiciones. Pero somos conscientes de lo que hay que construir es una nueva mayoría para que esa nueva mayoría, por eso hablamos de la unidad nacional, se desembarase definitivamente del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que es absolutamente incumplible para este gobierno o para cualquier otro gobierno. Bien, diputado, usted tiene una gran experiencia, una gran trayectoria, un gran saber sobre todo lo que es relacionado con la justicia. Quería preguntarle, tras la decisión de la Corte de César Ana María Figueroa, ¿cree que se viene en casación algún movimiento con las causas de Cristina? ¿Qué dicta su experiencia? ¿Qué consideraciones? A mi experiencia dicta no que se viene, que ya tienen decidido llevar adelante estos fallos y se lo han adelantado a su vocero, particularmente a los columnistas de La Nación y del Clarín que el día domingo a tambor batiente ya anunciaron que en esta semana o en la próxima iban a salir esos fallos. Yo creo que la Corte con esta decisión lo que hizo es habilitar el camino para reiniciar la persecución contra Cristina Kirchner en pleno proceso electoral. Acá se está repitiendo lo que ocurrió en el 2015, se combina el accionar de los fondos buitres con los que en la Argentina, particularmente el poder económico más concentrado y la Corte que son sus voceros y sus títeres, están llevando adelante para tratar de desestabilizar al gobierno antes del proceso electoral. Como lo pretendió hacer el Fondo Monetario, extendiendo durante cuatro meses esta renegociación del acuerdo al que finalmente se llegó. Y creo que lo que podríamos decir hoy es que por fin se cumple en un sentido contrario lo que anunció el Clarín. En este caso, que los fallos que saldrán reemplazan a la bala que no salió. Tremendo, tremendo. ¿Cree que Cristina debería participar más de la campaña o en este escenario seguir en la posición que está, digamos, de cierto silencio? Cristina lo que está haciendo es dejando lugar a quien se debe dejar lugar para que ocupe todo el escenario de la campaña electoral, que es el candidato a presidente. En una campaña electoral el que tiene que tener el mayor grado de libertad y de libertad de acción y de protagonismo es el candidato a presidente. Bien, estamos hablando con Leopoldo Moró, diputado nacional por Unión por la Patria. Leopoldo, ¿cómo es su relación hoy con la dirigencia del radicalismo? Bueno, con algunos sectores mantenemos una buena relación, particularmente con aquellos que están profundamente preocupados por lo que está ocurriendo en la Argentina y que entienden como nosotros que el dilema hoy se plantea entre violencia institucional o profundización del proceso democrático. Nosotros notamos que hay mucha dirigencia y sobre todo muchos votantes y militantes del radicalismo que no están dispuestos a acompañar ni la propuesta de Burlich ni la propuesta de Milay, que en realidad se resumen, reitero, solamente en llevar a la Argentina otra vez a un escenario de confrontación y de grieta. Y que ven con buenos ojos el llamado a un gobierno de unidad nacional, a un consenso y a la reconstrucción del pacto democrático que se puso en marcha con el gobierno de Alfonsín en el 83. Y bueno, con ellos estamos manteniendo un diálogo permanente, ya muchos han hecho manifestaciones hasta públicas en ese sentido, y yo creo que muchísimos votantes del radicalismo se van a volcar por la opción que representa más. Bien, y la última, agradeciéndole su tiempo, su deferencia, ¿cómo imagina el futuro del radicalismo? Digamos, ¿se puede pensar en un radicalismo yendo a una elección solo nuevamente? El radicalismo tiene ante sí un dilema, o se reconstruye como el partido que fue en materia de defensa de tradiciones, como la defensa de la educación pública, de los derechos humanos, de la justicia social, o desaparece en términos históricos y sigue atado al carro de una coalición de derecha conducida por Macri, como es el caso de Juntos por el Campo. Clarísimo. Leopoldo, le agradezco muchísimo la comunicación, muchísimo la entrevista, y bueno, estamos en contacto hasta cada momento. Gracias, Jerez, vaya muy bien. Gracias a usted. Bueno, y ahí estaba la nota que realizamos hace algunas horas, bueno, hablamos unos cuantos temas. Javi, te quiero preguntar algo. Ahí hablaba con el diputado Moró sobre el tema de la justicia, bueno, él es un hombre que participa bastante. ¿Qué sabés vos del fallo? ¿Se viene un fallo por la causa Otesur? Se viene un fallo con una posible revisión, acordate que ese es un juicio que no se realizó, entonces no habría un fallo de fondo, lo único que habría sería una orden a un tribunal inferior diciendo, ¿vieron que ustedes dijeron tribunal oral número tanto? ¿Vieron que ustedes dejeron tribunal al tomo de fondo? ¿Vieron que usted va a tener o 한번